La situación de las personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela aún resulta alarmante. En 2023, incapaces de regularizar su situación, encontrar oportunidades de empleo o conseguir bienestar y protección para sus familias, se movilizaron como nunca antes de un país a otro. Con las suelas de sus zapatos desgastadas y sus hijas e hijos en hombros, estuvieron dispuestos a recorrer caminos largos y peligrosos en busca de un futuro en el que no tengan que pasar hambre. Cuando estaba mi niña llorando, sí, me puse a llorar con ella también, porque ya ella no quería caminar. ¿Qué puedo hacer contigo, hija? Yo no te voy a dejar, lo cargué a mi hija. ¿Por qué mi hija? Vámonos, hija, con el favor de Dios, vamos a llegar. Quienes se quedaron en países donde les han abierto las puertas luchan por recibir atención médica, tener trabajos decentes y aportar a las comunidades que las han acogido. Yo siempre digo que yo puedo ser en Venezuela ingeniero electricista, pero en Chile no puedo cambiar una ampolleta, como le dicen aquí, un bombillo. No lo puedo cambiar sencillamente porque tengo que estar certificado. Por lo menos yo soy profesional, pero yo no tengo mi título apostillado. De nada vale. Los países de la región han hecho grandes esfuerzos para aliviar el sufrimiento de las personas refugiadas inmigrantes de Venezuela y facilitar su integración. Pero no es un desafío que puedan asumir solos. Por eso los socios de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4B, han trabajado incansablemente para complementar los esfuerzos de los gobiernos en 17 países de América Latina y el Caribe. En 2023, los socios de R4B ayudaron a unos 2,2 millones de personas refugiadas y migrantes y a las comunidades de acogida afectadas, mientras que solo recibieron el 22% de los fondos requeridos en el plan de respuesta. Más de 1,2 millones accedieron a alimentos y cerca de un millón fueron protegidas de riesgos que atentaban contra sus vidas y su bienestar. Más de 700.000 han recibido atención o suministros médicos. Y cerca de 300.000 pudieron tomar agua potable y usar baños dignos. No fue posible atender a millones de personas con necesidades críticas debido a la falta de financiamiento. Debido al aumento de las movilizaciones sucesivas de un país a otro, la asistencia de los socios de R4B a las personas que transitan por la región se duplicó en comparación con el año anterior. Notablemente, en Panamá, esta ayuda se multiplicó por 20. Gracias a la asistencia de los socios de R4B, cientos de miles de personas también han logrado encontrar un techo donde dormir, conseguir oportunidades de empleo, acceder a educación, prevenir o tratar la desnutrición de sus hijos e hijas y recibir apoyo para transportarse a lugares donde les ofrecen asesoría legal o donde es más fácil conseguir servicios y productos básicos. Dormir dignamente, en un corchón, en una cama, con cobija, bañarnos, mucho mejor, nos han dado ropa, chulas, a todos, a mis hijos, a mis padres, a mí, nos han ayudado con, por ejemplo, con el trabajo. Con las cosas que pasamos, sabe, a los niños les afecta un poco, a mi hijo les afecta un poco, solo tiene siete años. Y me dieron la ayuda, pedí una ayuda sobre psicología para él y ya hace como cinco días tuvo su primera cita con la psicóloga. Estos esfuerzos han permitido salvar y cambiar vidas, pero muchas personas refugiadas inmigrantes aún requieren apoyo. Por esa razón, en 2024, la plataforma R4B seguirá apoyando a las personas refugiadas inmigrantes, así como a las comunidades de acogida afectadas y a los gobiernos. El compromiso de la comunidad internacional continúa siendo crucial. Los fondos aún son insuficientes para atender millones de personas vulnerables que buscan sobrevivir y rehacer sus vidas. Gracias. Gracias.